A veces los temas son muy individuales, le dan muchas de las cosas que le pasa a cada uno. Bueno, este tema lo que trae a ser un poco es hablar un poco sobre lo que le puede pasar a la tierra, que es la más de un poco de cada uno de nosotros, creo, hice más o menos de la tierra. Noye. Concedida en un impacto Estrellitas en el acto Los señores la planearon Para ver quién era más Polvareda misteriosa Da lugar a muchas cosas Y era ella que emergía Con su propia identidad Al principio no era nada Dura piel rocosa estaba Y era ella que emergía Con su propia identidad Su pintura al infinito Baila sola el bailecito De gira y de gira Esperando a su galán Gira y gira Maldecía Quien la puso a ella gira Gira y gira Resistía Esa danza universa Un buen día Llegó a madurar De colores se pudo pintar Otros seres Llegó a conocer Con cariño les da de comer Son jodidos Y uno entiende por qué Van moliendo sin hambre Y sin ser Gira y gira Maldecía Quien la puso a ella gira Gira y gira Resistía Esa danza universal Gira y gira Maldecía Quien la puso a ella gira Gira y gira Resistía Esa danza universal Un buen día En noche oscura Nunca vio tan clara luna Por más que se quiso acercar La distancia vuelve a separar Esa luz y un guiño hermoso Lo volvían doloroso Alegría de saber que hay Como ir a otros sin bailar Impaciente de estatismo Fue que se produjo el sismo Esa forma de expresar Cuando la cosa viene muy mal Y sus hijos se preguntan ¿Qué le pasa? ¿Se disgusta? No pretenden ni cambiar el plan De robarle vida a su alma Gira y gira Maldecía Quien la puso a ella gira Gira y gira Resistía Esa danza universal Gira y gira Maldecía Quien la puso a ella gira Gira y gira Resistía Esa danza universal Gira y gira Maldecía ¿Qué le pasa Quien la puso a ella gira Gira y gira Resistía Esa danza universal Oh Δ ¡Gracias! 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 Solo una línea hila y delgada de este ratito azul que a veces me das solo una pizca de tres días claro ya ves que leerlo igual parezco olvidar imaginaba que volvías a jugar que volvías con las mismas prendas pero el día no se queda en un lugar se aburren las paradas cada hueca tuya se parece a caminar por el lado no sirve el alba nadie puede vivir por vos nadie se filtra en tu voz nadie se filtra en tu voz de este ratito azul de este ratito azul que a veces me da solo una pizca de tres días caros ya ves ya ves que el error igual me parezco olvidar imaginaba que volvías a jugar que volvías con las mismas prendas pero el día no se queda en un lugar se aburren se aburren las paradas cada hueca tuya se parece a caminar por el lado dos y del alba nadie puede vivir por vos nadie se filtra en tu voz nadie se filtra en tu voz nadie puede vivir por vos nadie se filtra en tu voz por vos en tu voz Nadie se filtra en tu voz ¡Vamos! ¡Qué lindo, Che! Es un placer estar acá, mi nombre es Sebastián Rey Bueno, les cuento que no toco mucho solo Es muy raro Y bueno, es una linda oportunidad también Compartir con grandes músicos, buena gente Por él lo decís En este lugar que está divino ¿Eh? Por él lo decís Por él lo digo solo En este lugar que está divino, en el que doy clases también Tengo los talleres de música para niños, pero ahora Estoy armando de un tallercito de guitarra Y de, bueno, de un ensamble musical para adultos Lo que quiera, bueno, podemos conversar Este Bueno, les cuento también que tengo un hijo Que tiene cuatro años Que se llama Iracé Que le decimos el toto ¿Y por qué viene este cuento? Bueno, porque Marinosamente le decimos el toto algunas veces Y algunos amigos me preguntan ¿Y cómo está Iracé? ¿Cómo anda? Y bueno, yo hice esta canción un poco para contarles a esos amigos que preguntan ¿No? ¿Está bien? Vamos a ver ahí Vamos Toto duerme solo La más grande cada vez No entramos en la cama ya los tres Toto se baña solo Y se enjabona él Se lavan las orejas y los pies La luna nos saluda en la ventana Y él le dice hasta mañana Ya me voy a descansar Mientras lo grillo le canta Sueña Toto duerme solo Está más grande cada vez Está más grande cada vez No entramos en la cama ya los tres Toto se baña solo Y se enjabona él Se lavan las orejas y los pies La luna nos saluda en la ventana Y él le dice hasta mañana Ya me voy a descansar Mientras lo grillo le canta Sueña 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 Gracias. Gracias.